8 a 31 minutos y 20 segundos nos visita, como les habíamos comentado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, lo hemos invitado, ya que estamos pues un poquito más allá de la mitad entre el día que ganó la elección y el día que tomará posición del cargo como gobernador de Tabasco. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Chuy, buenos días y como siempre muchas gracias por la oportunidad. ¿Agarraste gripa por ahí? Sí, ayer en la gira por los ríos, entré en alguna habitación que estaba muy fría y el cambio de temperatura me impactó, probablemente era ya falta de defensa si se dio la oportunidad. Bueno, es que te diré que ahorita hay muchos que te defienden. Sí. Sí, por eso de falta de defensa es que hablas, digo. Oye, ya empezaste tu gira de agradecimiento, aparte de esto, ¿a qué has dedicado tu atención desde el día de tu elección hasta este día? Bueno, mira, la primera semana básicamente di una opinión ante el equipo jurídico de Andrés Manuel López Obrador para la defensa jurídica del voto. Después tomé una semana de relax familiar y fuera de eso he estado dedicado a tocar puertas, a hacer gestiones, con vistas a lo que vamos a emprender a partir del primero de enero de 2013. Si bien el equipo federal se va el 30 de noviembre, que termina el periodo de gobierno para el que fue electo Felipe Calderón, sin embargo, pues ese equipo tiene conocimiento, tiene diagnósticos, tiene información, tiene pulso sobre la situación del Estado desde la perspectiva en que ellos han participado estos últimos seis años. Y me pareció importante recibir su testimonios y aunque la legislación prevé que en los procesos de programación presupuestación del siguiente año ya participe el presidente electo, era natural que muchas cosas vayan a seguir el primer año todavía con el peso de la inercia del sexenio que concluye. Al margen de los ajustes que el nuevo equipo pueda introducir, pero seguramente no será en el 100% del gasto, no podría ser, por diversas razones. Y había que aprovechar pues esa experiencia, ese conocimiento y mis propias relaciones con ese equipo saliente. Y luego, bueno, ya empezamos también a nivel estatal en la visita que le hice al gobernador Andrés Granier. Antes de ir para allá, Arturo, esto, todas estas visitas y todas estas gestiones que hiciste, me dices, bueno, probablemente haya la inercia, pero tendrás que replantear todo esto a quienes vengan ahora, ¿no? Sin lugar a dudas, pero evidentemente era conveniente hacerlo y me he reunido pues para cuestiones de seguridad pública con diversas áreas federales que tienen que ver con el tema y tengo pendiente hacerlo con las que me faltan. También en materia de empleo, de petróleos mexicanos, de Comisión Federal de Electricidad, de Banobras, de diversos grupos empresariales, nacionales y extranjeros, dispuestos a ver si logramos que inviertan en Tabasco. Te diré también que he querido aprovechar esto que en la jerga política le han dado en llamar el bono democrático, que no es un bono democrático para Arturo Núñez. Yo creo que es un bono democrático que nos dimos todos los tabasqueños a nosotros mismos para replantear las cosas en el Estado y dejar atrás lo que no ha funcionado o lo que ha funcionado mal y ha llevado al Estado a la situación en que se encuentre y eventualmente perseverar y consolidar lo que se hubiese hecho bien. Y en tal sentido, a mí me parece que ha habido una oportunidad magnífica, Chuy, con la alternancia que se va a concretar el primero de enero, en replantear las relaciones políticas. Y por eso, a iniciativa de algunos alcaldes y algunos diputados locales, que me solicitaban la práctica esta, que es muy recurrida siempre que hay relevo de autoridades electas, de organizar seminarios, encuentros para introducir al trabajo a los presidentes electos, a los diputados electos. Y yo planteé que pudiera ser con todos, es decir, en el caso de los alcaldes, priistas y perredistas juntos, y en el caso de los diputados locales, perredistas, priistas, panistas, verdes, Nueva Alianza, Partido del Trabajo, todos los actores, movimientos ciudadanos. Y próximamente, Mojir, vamos a ver qué dice la asamblea del 20 de noviembre. Pero en principio, que fuera pues un encuentro plural, ahora, tú sabes, porque a lo mejor, seguramente lo has hecho alguna vez en tu vida, que dos amigos tuyos, muy estimados, se pelean entre sí, y tratas gentilmente de mediar, y de poner tus buenos oficios para que dejen atrás sus diferencias y se lleven, o por lo menos haya un trato civilizado. En varias ocasiones. Y a veces no sale, del encuentro salen más enconados los ánimos, y lejos de acercarse se alejan más. Aquí debo decir que no ocurrió eso, no sólo fue la buena intención de Arturo Núñez, sino hubo buena dinámica entre todos los actores, lograron integrarse, convivir, era también un subproducto del encuentro, más allá de la información técnica que les aportamos, trajimos a algunas gentes especialistas en los temas que se abordaron, a algunos funcionarios, para que no sólo tuvieran la teoría, sino tuvieran la ventanilla de a la cual se puede acudir para tratar determinados asuntos, y hay que acreditarle también a los presidentes municipales electos, y a los diputados locales electos, su buena disposición. En el caso de los alcaldes, no hubo ni una sola indirecta. Indirecta. En el caso de los diputados, sí hubo indirectas y directas, pero, pues, es la casa de la palabra, por eso le llaman el parlamento, ¿no? Porque ahí se va a parlar, de tal manera... Que se haga un poquito la fotografía de lo que vamos a ver en la legislatura. Exacto, yo espero que sí. Obviamente, Chuy, no lo tengo que decir, pero vale la pena decirlo, no se trata de suprimir las diferencias, ni el sentido adversarial de la política, de lucha de adversarios, eso no está en mi ánimo. El famoso pensamiento único no forma parte de mi acervo cultural, pero, este, simple y sencillamente unas relaciones diferentes. Y creo que por vez primera, en 24 años, se pudieron sentar en una misma mesa alcaldes de origen perredista con alcaldes de origen priista y los mismos diputados. Y, bueno, yo quiero que eso sea una señal y un signo de distender las relaciones políticas. Siempre se habló de la reconciliación de los tabasqueños. Bueno, si hablamos de eso, yo dije que pasaba por la alternancia. Tenía como condición necesaria la alternancia. Si la alternancia ya la acordaron los electores, ahora los actores que surgimos de esa decisión de los electores, debemos hacer lo posible para que, sin menoscabo alguno, de la divergencia, de las diferencias, pues, si no de ideología, de opiniones, de programas, de diagnósticos sobre la realidad estatal, podamos emprender una nueva etapa en la vida de Tabasco. Arturo, después de estos días, semanas, meses, en los que has caminado, has además, este, supongo, estudiado la situación de Tabasco y todo este asunto, has escuchado mucho de lo que dicen y de lo que se puede recoger por abajo en las bases, etcétera. ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, así lo que más me preocupa es el empleo, Choy, sin lugar a dudas. Porque hay una crisis de desempleo, recordemos que, conforme a la encuesta mensual de ocupación y empleo que realiza el Inegi, cada mes, durante 2010 y 2011, Tabasco, durante seis meses del año, en 2010, durante cinco, en 2011, estuvo en el primer lugar nacional de desempleo y advierto que hay un severísimo problema de desempleo, independientemente que lo medí en encuestas, siempre con uno de los temas prioritarios, de que me lo dijo la gente, pues ahora lo estoy palpando con la cantidad de currículum que me está llegando, ¿no? De gente que está muy desesperada sin empleo. Y, evidentemente, tenemos que hacer un esfuerzo. Porque se asumió en buena parte a los gobiernos estatal y municipales como empleadores. Y esa decisión ha comido el margen para el gasto de inversión. Entonces, no hay ni posibilidad alguna. El Estado ha perdido participaciones fiscales a partir de las nuevas reglas de distribución de participaciones. Algo así como dos mil millones de pesos por año. Entonces, combinado todo, pues exacerba el problema del desempleo. Y, evidentemente, pues eso desemboca en ociosidad, en emigración, en delito. Eso es ahí cuando hablas de atraer inversiones a Tabasco para abatir el problema del empleo. Me parece que eso es clave, Choy. Porque, mira, yo hago esta reflexión. El primero de julio, los electores tabasqueños decidieron que hubiese alternancia en 15 de los 17 municipios de Tabasco. El PRI gobernaba 10, retuvo solo uno, TEAPA, y el PRD ganó, con la coalición PT, Movimiento Ciudadano, 9. El PRD gobernaba 5, y retuvo uno, Cunduacán, y perdió 4 ante el PRI. Y el PAN gobernaba 2, y los perdió ante el PRI. Antes de meterme a ver los problemas de desempeño de las autoridades electorales, de la forma en que los partidos enfrentaron el proceso, unidos o desunidos, de los candidatos, yo advierto que hay un problema estructural, en el sentido de que quienquiera que gobierne no le alcance el presupuesto para atender el cúmulo de demandas sociales que atienden necesidades populares, y que por lo tanto tiene un hándicap en contra. Si sobre ese problema que tiene que ver con el diseño de las finanzas públicas municipales en el marco de nuestro federalismo fiscal, le monta problemas de desempeño que el alcalde se ensoberveció, que ya no recibió, que se encerró, que se corrompió, que fue arbitrario, que, bueno, peor tantito. Es decir, creo que hay problemas de diseño y problemas de desempeño. Pero 15 de 17 implica, primero que los tabasqueños ya saben usar su voto. Aún en medio del entusiasmo por la ola amarilla que cubrió Tabasco, fueron capaces de quitarnos cuatro municipios que gobernaban porque sintieron que no hubo respuesta al margen de si fue por falta de dinero o fue por alguna otra razón. Segundo, que hay que revisar las finanzas municipales. Y tercero, que las propias autoridades pues tienen los partidos que revisar porque la gente nada más les concede un trienio y al siguiente vota en sentido contrario. Entonces, los municipios gobernados por el PRD, la gente votó PRI en cuatro. De los municipios gobernados por el PRI, la gente votó PRD en nueve. Es decir, algo está pasando, algo nos está diciendo la población de que le fallan las autoridades municipales. Entonces, desde ese punto de vista es que el empleo es una cuestión fundamental, es una cadena de cadenas este hecho. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos en la plática con el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Arturo Núñez.